Abustador, usted tiene que dar golpes. Dando golpes aquí, miren, entrando a casa. Cámara de aquí, entraron a la casa con Taito, ve. Mira con Taito, entran a darle golpes aquí, muchachos. Esa abustadora, míralo bien, vea. Vea, dando golpes estos dos, vea. Ve lo que, abustador. Míralo, que lo va a someter, mira, ve. Sin hacer nadie, que lo va a someter. Mira, ve, si no hay nada. ¡Fuelve, fúe! ¡Fuelve, fúe! ¡Fuelve, fúe! ¡Fuelve, fúe! ¡Cuidado, cuidado, abusadores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, oyó, con ustedes! ¡Que no corren a nada! ¡Cuidado! ¡Que no corren a nada, abusadores! ¡Suelta las almas! ¡Tú eres de nada, viejo! ¡Que tú vas a someter a nadie! ¡Suelta las almas! ¡Abusadores! ¡Que te lo vas a someter sin quedarnos! ¡Cuidado, se le da! ¡Que no vas a someter a nadie! ¡Cuidado, se le da! ¿A dónde? ¡A huevo! ¡Estás loco, oye! ¡No quisiera loco, oye! Oye, dice que te lo vas a someter, ese abusador. Entra a la casa, déle golpes, sin salir de nada. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No, compadre! ¡Compadre! ¡Compadre, por favor! ¡Compadre, por favor! ¡Ven, que son abusadores! ¡Ven, por aquí! ¡Ven, que fue a veces ya ahí, ven!